Quiero transmitir desde aquí, públicamente, al Rey Salman de Arabia Saudita, a toda la familia del Rey Abdullah, los sentidos y sentimientos de pésame y condolencias de todo el pueblo venezolano por la muerte, en la madrugada de hoy, del Rey de Arabia Saudita. Todo nuestro saludo al pueblo de Arabia Saudita. Yo estuve recientemente allá. Todas nuestras condolencias y solidaridad sincera, como socios que somos estratégicos.